Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión vamos a ver como obtener puntos Microsoft rápidamente, así que pues vamos por ello. Bien, lo primero que vamos a hacer es usar Microsoft Edge para navegar, puedes ganar hasta 12 puntos al día por solo usar este navegador. Realiza búsquedas en Bing, cambia tu monitor de búsqueda a Bing y obtienes 90 puntos al día en tu PC. Si también usas Bing en el móvil, suma otros 60 puntos diarios. Recomienda amigos, por cada amigo que recomiendes puedes sumar 200 puntos. Compra en Microsoft Store, cada euro gastado te da un 20 puntos. Completa las tareas diarias, visita el panel de Rewards y completa tareas para obtener más de 2100 puntos al mes. Y bueno chicos, de esta forma vamos a poder obtener puntos Microsoft sin ningún problema. Espero les haya ayudado, si me están no sé ya pueden dejarlo ya saben aquí en los comentarios. Y si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!